La medida de cierre que se justificó como necesaria para erradicar los ilícitos y eliminar las mafias que actúan de lado y lado de la línea limítrofe no rindió los frutos esperados. Por el contrario, los pobladores señalan que todo ha empeorado y cada vez es más difícil acceder a los bienes y servicios. Cuando las cosas se hacen a base de dolor de la gente, no creo que esas sean soluciones para nada. Ahorita usted ya no puede decir voy a comer lo mismo que comí antes. ¿Por qué? Porque es que todo es una carestía, todo se tiene que conseguir es luchando. Aquí nos tocan las colas o pasar hacia el otro lado de la frontera, los que conseguimos los pesitos con el Bolívar no nos alcanza y los que no, pues haremos una comida, dos comidas al día para sobrevivir. La señora Koremoto Sánchez cuenta con tristeza como su familia prácticamente se desintegró. Su esposo y uno de sus hijos se vieron obligados a salir del país quedando prácticamente desamparados y como el de ella, asegura, son muchos los casos. Todo fue terrible y para todos. Yo hablo con él por teléfono, si él ahorita está bien, está por allá trabajando en Bogotá. Aquí tengo mis otros cuatro hijos, la mayor que es una hembra y los otros niños pequeños. Al compañero mío y a mí nos sacaron como sin ninguna consideración. A la hora de sacar a la gente, ellos no tuvieron en cuenta ni derechos humanos, ni tuvieron en cuenta absolutamente nada. Manifiestan vivir atemorizados debido a la inseguridad. El desempleo, la escasez y la pobreza son el reflejo de una calidad de vida cada vez más deteriorada. La delincuencia nunca se va a acabar, ¿verdad? Y el contrabando, pues mucho menos se irá a acabar. El que necesita comer tiene que hacer cosas que no debe hacer. Como por ejemplo robar, matar a otras personas. Dicen que no hay pobreza, que no hay pobreza en Venezuela. Claro, para ellos no hay pobreza. Es que la pobreza es para los opositores y para todo el pueblo. Porque ellos lo tienen todo, no es que ellos tienen el poder. Carlos Ortega es discapacitado. Colombiano de nacimiento, pero venezolano de corazón. Así se describe él mismo luego de 45 años viviendo en Venezuela. Venezuela aún no tiene documentos y se niega a regresar a su país natal, a pesar que con el cierre de los pasos fronterizos aumentaron sus penurias. Los colombianos aquí no tenemos ninguna ayuda, no tenemos nada. Entonces esto es de los buenos corazones, de los buenos corazones. Porque es una persona que no puedo trabajar. Si no consigue trabajar una persona alentada, quiere una persona capacitada, menos nos miran a nosotros. Los habitantes aseguran que todo forma parte de un plan del gobierno para tomar el control de las mafias de los grupos irregulares que operan en el lugar. Y que ahora pasaron a manos de funcionarios y jefes militares que a su juicio son los únicos beneficiados con el cierre fronterizo. En Táchira, Diana Kuznir, TV Venezuela.